¡Vamos a estar en el país! ¡Cánticos en el país! ¡Cánticos en el Estado! Ahora no son horas, tío. ¡Bueno! ¡Lumstor! ¡Lumstor! Hola, soy Carlos Gea. ¿Os más conocido como? Carlos Pantarón Vaquero. Carlos Tejanetes. Y estamos aquí comiendo alitas de pollo. ¡Pollo quiero! ¡Pollo quiero! ¡Öeeeh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!